Soy Bárbara Fuertes, actualmente soy subdirectora de Mujer y Deporte en el Consejo Superior de Deportes y pertenezco al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado. La administración tiene unos ámbitos de actuación increíbles, dependiendo del perfil de cada uno podemos trabajar en un sector, en otro, incluso probar distintos sectores donde podemos ir enriqueciéndonos y donde podemos enriquecer también. En el caso actual, como subdirectora de Mujer y Deporte pues tengo el privilegio de poder trabajar en políticas públicas de igualdad y poderlas implementar realmente en el ámbito del deporte, por ejemplo, la profesionalización del deporte femenino, la visibilidad, el incremento en los medios de comunicación de las mujeres o de las personas con discapacidad y esto es realmente un privilegio, el hecho de poder ver cómo el trabajo de día a día tiene una incidencia real sobre la sociedad. Pero esto solamente es un sector. En mi trayectoria he pasado por unidades jurídicas, donde he aprendido mucho, por unidades de internacional donde he podido tener la oportunidad y el privilegio de viajar, de conocer otras culturas y sobre todo también aprender de la responsabilidad de tener que transmitir la posición de España, de tu país en foros internacionales. Con lo cual al final, dependiendo de cómo seamos cada uno de lo que nos guste de los perfiles, podemos aportar muchísimo en áreas muy muy diferentes de la administración y también es importante saber cómo la administración nos permite, con toda esta variedad de puestos de trabajo y de áreas funcionales, nutrirnos personalmente y profesionalmente.